Hola que tal, soy el ingeniero Arturo López, asesor CompraQui de la empresa Integra Consorcio Actualmente certificado por la marca en el sistema CompraQui, Factura Electrónica y Comercial Premium El día de hoy realizaremos el proceso de como utilizar lo que es el complemento de alta aporte por medios propios en Factura Electrónica versión 9.2.1 Como sugerencia, antes de empezar quiero comentarles que ustedes pueden suscribirse a los contenidos de los diferentes sistemas de compra Y también en la descripción del video compartiremos el link donde pueden descargar el manual de dicho procedimiento También como recomendaciones es importante comentarles que antes de que ustedes realicen cualquier modificación en su empresa Pueden realizar un respaldo para que no vayan a sufrir modificaciones en su empresa Bueno, vamos a pasar a lo que es el sistema Por acá, tengo abierto ya el programa Voy a abrir mi empresa Bueno, los cambios que hubo en la parte del CFD de traslado por complemento Fue que se le agregó lo que es el complemento versión 2.0 Para eso podemos entrar aquí en Catálogo de clientes Cliente de transporte del sur Ya tengo el catálogo de domicilio Y vamos a asignarle complemento Aquí no tiene asignado complemento, lo doy en F3 Y voy a decirle que va a ser cartaporte traslado 2.0 Ok, voy a aceptar Ok, posteriormente a eso Aquí en Catálogo de servicios Tengo capturado por aquí ya mis productos Que son limones Aquí voy a asignarle también el complemento No dice ninguno Le voy a poner que va a ser cartaporte traslado 2.0 Ok, después de eso me piden si es material peligroso Y si lleva embalaje Y por lo consiguiente una fracción ancillada Ok, estos datos únicamente se van a agregar Si voy a transportar material peligroso Y si mi mercancía va a salir fuera del país Para poderle asignarle un embalaje Y su acción ancillada En este caso no aplica Voy a dejarlo en blanco los tres campos Y vamos a darle cerrar Ok Le damos cerrar Y los cambios que hubo en los catálogos de figura transportista Pues lo que les comentaba en la sesión anterior Únicamente en el propietario Que se le va a poder asignar lo que es la parte de transporte Se van a decir si es dueño del camión O si es dueño del remolque O una locomotora Dependiendo como sea Ok, entonces voy a darle aquí cerrar Voy a borrar cambios Y vamos a regresar Vamos a checar lo que es el formato Que cambio también Configuración conceptos Factura Cepreviso de traslado Comprobante Ok, ya tenemos asignado la plantilla de cartoporte Ok Bueno, una vez que ya tenemos eso Pues ya podemos hacer lo que es un mensaje de traslado De traslado Vamos a darle aquí Y voy a seleccionar en el botón nuevo Mando a llamar a mi cliente En este caso como es un documento de traslado Voy a mandar a llamar a mi misma empresa Ok Y aquí en servicio Voy a asignarle lo que son los limones Cantidad Vamos a ponerle este Mil Aquí donde dice complemento Ya se activó La parte La cartoporte de traslado Lo que vamos a usar Peso en kilogramos Voy a poner que son mil kilos Valor de la mercancía Son diez mil Y moneda Voy a darle a eje tres Y le voy a poner Peso en kilogramos Acá está Traslado de traslado No aplica Voy a pedir complemento Comercio exterior Tampoco Número de pavimento Número de guía Y peso paquete Ok Entonces le doy guardar Y Cerramos Ok Si se dan cuenta Aquí Ya no Están adicionales Ya no aparece Lo de De la cartoporte Porque este documento De base de traslado Ya cambia la parte De la configuración Entonces vamos a irnos Aquí donde dice complemento A nivel documento Y tenemos que llenar Todo Este La información Nuevamente Aquí donde dice Autotransporte El país de origen Destino Sería México El origen Ahora si Le puedo poner Este Transportes del sur O lo puedo dejar En blanco También Para que salga De mi información Aquí En origen De fecha Y hora de salida Pues sería La misma estructura Año Medias Hora Minutos Y segundo 20 21 Diciembre 20 A las 9 de la mañana El destino Lo voy a dar F3 Y voy a seleccionar A Fernando Vasquez Morales Pongo igual La fecha y hora De llegada 20 21 12 21 18 La distancia Recuerda en kilómetros Voy a ponerle Que se los 50 Los autotransportes Que me voy a Ocupar Son El tractor camión Y un remolque Ok El remolqueador Lo dejamos en blanco El operador Va a ser Horacio Propietario Pues no tengo Arrendatario Tampoco Y aquí Vamos a ponerle El seguro Veníamos comentando Que el seguro De este Medio ambiente Va a ser requerido Siempre cuando Se transporte Material peligroso En este caso Pues igual No lo podemos Este Asignar Lo podemos dejar En blanco Igual la poliza Y la aseguradora La carga También este Es un seguro Para que no Vayan a Robar la emergencia Vamos a ponerle Nuestra Axia 1,2,1,2,3 Y la prima de seguro Va a ser De 10,000 pesos Ok Vamos a darle Guardar Y Si checamos Aquí donde dice Información adicional Forma de pago Provisión de pago Y método de pago O está deshabilitado Porque no aplica En este En este documento Ahora vamos a darle Versus FDI Ok Ya nos aparece Este documento Cartaporte 2.0 Con los mismos datos Tipo de compagante Este Para el lado Aquí nos da Este Que lo que vamos a hacer Que son limones Detalle de complemento Cartaporte Pues no es Transporte internacional Queda en blanco Y aquí vienen Los detalles De transporte El trataporte federal De carga general Nuevo permiso Configuración vehicular Placa Año El remolque Ehm Así que es Refrigerador CRT 8977 Ok Aquí lo vamos a cambiar A este tipo de remolque Ok Vamos a hacer Aquí nuestra Guardado Va a ser Este Caja seca Para Guardar Y cerramos Ok Vamos a dar Ese Filtrador La aseguradora La policía civil Es la que Damos de alta En la parte De la figura De transporte La polsa También Aseguradora De aseguradora Medio ambiente Pues no lo pusimos Ahí en el complemento No nos aparece Aseguradora de carga Si la pusimos Y la prima de seguridad Origen Destino La polsa Del sur De Tuzla Gutiérrez Está saliendo El día De hoy 20 de diciembre A la hora de la mañana Y estaría llegando A Guadalajara Armando Vasquez Morales Estaría recibiendo El día Ok Por acá Me faltó Le puse 2 de diciembre Vamos a hacer Regreso Vamos a ponerle 20 de 21 12 21 18 Ores Guardamos cambios Ok 21 de diciembre 21 18 Ok El encargado Que estaría Llego en la mercancía Sería Horacio López Caldámez Con su ARC Número de licencia Y pues Domicilio Ya no Ya no aparece Ok Detalle mercancía Son 10 mil kilogramos De limones Cada peso De kilogramos Son 7 mil Número de guía De expresión de guía Y peso de guía No aplica Y peso bruto Son mil Número de peso De kilogramos Y número total De mercancía Sería Ok Ok Bueno Bueno Vamos a Timbrarla Vamos a Timbrar Entregar Y ya me lo está presentando En mi PDF Aquí aparece con el folio fiscal Técnica del cero 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 Un qué número two un Número de sacra O treble cero Y números a저 tu caminen Aquí ya está todo lo que vimos Día de transporte Día de transporte federal de carga general Día de camión, placas, bien Remolque, caja seca, placas Y la aseguradora Por fin, destino 20 de diciembre de 2021, 9 de la mañana, la hora de salida Y hora de llegada, 21 de diciembre de 2021, 18 horas Horacio López-Galame sería el encargado Y aquí nos sigue apareciendo la etiqueta de mercancía Y aquí ya aparece el serialificador Ahora vamos a checar el XML Sería un número 11 Ok, aquí ya nos aparece El XML Transporte del Sur Con unos datos Quien estaría llegando Fernando estaría recibiendo El día 21 de diciembre Y las mercancías son inmunes Aquí liberamos Y es así como quedaría un CFI Ok Bueno, si el video te gustó No dudes en regalarnos lo que es online Ustedes pueden suscribirse a nuestro canal Y también estamos en las redes sociales Como Diagonal Intera Consorcio Twitter Deagonal Intera Con Guión bajo con En Teléfonos La sin costo 807-23-76-76 Teléfono local 961-146-4443 Whatsapp 961-101-9361 Y también estamos en la página Página oficial www.integraconsorcio.com.mx Ok De mi parte sería todo Les saludo Hasta la próxima Hasta luego